Moria Kazan se mantiene vigente en el mundo del espectáculo gracias a su carisma desde hace décadas. De hecho, la famosa reflexionó sobre el momento complejo que vive la sociedad, y confirmó lo que era una secreto voces sobre su popularidad en la industria del entretenimiento. Yo soy una actriz y estoy acostumbrada a desdramatizar el país en el que vivo, yo como nunca dependí de nada. Soy autogestionada, dijo Moria cuando le preguntaron por la situación de sus colegas. Además, Kazan dijo que no se siente asustada por el panorama económico. Siempre trabajé con empresarios, me va divino en la vida. Creo que un artista tiene que estar preparado para la resistencia, porque lo que hacemos nosotros todo el tiempo es resistir. Moria habló de Sofía Gala, una carrera impresionante. Me encanta que sea hija de y no sea hija de La parí yo, pero es una persona que nunca se ha colgado de mí para establecer su propia carrera. Hay cosas que yo no me entero de ella. Me dice una vez que está construido, comentó la diva en la premier de la película de su hija. En ese marco, la artista confirmó que Gala prefiere vivir una vida mucho más tranquila. Sofía tiene que manejar esa especie de fobia social que le produce ser famosa y estar expuesta desde chiquita. Después empieza a transitar este camino y si querés promocionar tus cosas, tenés que venir acá, producirte, esto es un trabajo más. No sé si llega al panic attack, pero es fóbica. Te agarra una angustia que te querés escapar, lo está transitando, trata de evolucionar y creo que está bastante más accesible. Ella es cero divismo, añadió Moria frente a la prensa para concluir con el tema. ¡Suscríbete al canal!